que estresante y cuánto tiempo va a durar porque en cuanto termine esta va a empezar la de la otra a ver dejar un momento de ocultar la pantalla un momento que comprobar que está todo listo tío ubisoft putos correos te he mandado a la carpeta de spam esta mañana porque estaba hasta los cojones de tus putos mensajes marcar como spam paso de ubisoft que te folle ah esto está empezando quietos ah que no llego que empieza mistery wata mistery water ah yes we're ready to start filming the nintendo digital event for e3 2015 ok thank you i will head directly to the stage ya está en sandaco por las marionetas el año pasado fue en plan robot chicken el siguiente año que sea dibujos animados rey estás listo para el evento digital nintendo sixty two nintendo sixty three nintendo sixty four me llamo todo también será de verdad esto lo hace alguna compañía o lo hacen ellos mismos o sea realmente lo que me gusta hacer mucho el chorra pero a ver que muestran de verdad ella digo puede que esté subtitulada en la canal oficial de nintendo en español yo vuelto puedo emitir solamente esto La versión de Twitch. O sea que eso. ¿Iban a hacer una nueva serie de las teleñecos? Ah, Star Fox. Espero. Digo yo. Falta el más importante. Falta Pepe. Pepe era la rana, ¿no? Los Bee Gees, efectivamente. Primicia Mundial. Que ya está un poco claro, ¿no? A ver si son imágenes del juego. Un desarrollo bastante... Parece que tiene el estilo de la 64. De hecho, este mapa no era como... Los gráficos son un poco... ...caricaturizados. No han ido a lo hiperrealista, como a lo mejor esperaba que vayan a ir. Uy, al entero el EASYN está un poco bajo, pero bueno. La calidad de este... ...del vídeo, no sé por qué. Es mejor que la de las últimas conferencias. ¡Ah! ¿Qué coño ha pasado? Se ha convertido en un pollo. Pero el vídeo tiene buena calidad. Es que es la de... ...Sony y EA. La calidad del vídeo era súper... ...lagueada. Parece que está bien la calidad del vídeo. Cosa del stream, no tiene que ver con nada. ¡Transformers! Dios mío, todos los... ...todos los juegos tienen que tener ahora... ...algún... ...algún dron, eh. Se han puesto de moda. Pero parece... ...razonablemente avanzado el desarrollo del juego. Star Fox... ...0. ¿Precuela? Probable precuela. ...con tecnología más avanzada que antes. Que después. Vivo al lado del sitio este. ...del templo este, como se llame. Dice que cuando era pequeño había un show llamado Thunderbirds. Y que se ha basado un poco. ...el personaje que tiene una personalidad distinta y su propio drama. Eso sería reflejado en el diálogo y aparecer en escenas... ...pensaba que no me la metía a la rana, pero sí. Está ahí. ¡Estoy aquí para un trabajo, por supuesto! Y... ...y... ...y... ...foss cuenta como perro, puede ser. Perro confirmado. Es más, el general es un perro. O sea... ...este juego tiene perro. ...el mapa de Corneria es casi igual que el de 64, esa impresión da. Está explicando cómo se basó en el diseño. El personaje dijo... ...podríamos hacer a los... ...a los... ...a los protagonistas animales en lugar de humanos. Y como... ...por lo visto visitaba el templo ese y la figura es un zorro. La figura de esta saga es un zorro. Dijo, vamos a hacer al protagonista un zorro. Y dijeron, po, vale. Pero... ...no han dicho mucho. Star Force es un juego que manejas con la palanca y directamente. ...de la dirección. Que van a meterle controles de giroscopio. Novedad. Queremos dar la impresión como de que estás volando en un auténtico avión. Eh. Distintas cosas en las pantallas. Dios, ha dicho cinemático. Que sí, que es modo en primera persona desde la cabina en la pantalla. En los otros juegos de Star Fox, juegas por controlando tu avión en la tercera persona en una pantalla. Tío, el pollo es raro. El mundo del juego es mostrado en la televisión y puedes enfocarse en la pantalla. No pensaba que iban a empezar con Star Fox. Pensaba que no lo tenían tan avanzado. El juego, no sé por qué, porque no dijeron nada la otra vez. ...la última vez. ¿Habrá multijugador por una vez en este juego en cooperativo y no solamente guiar a la inteligencia artificial estupidísima? ...la inteligencia artificial tiene que usar muchos botones, pero ahora, con el Wii U game, usan dos sticks para hacer cosas como speed up y flip around. Ah, bueno, claro, que tiene dos sticks. La inteligencia artificial solo tenía uno. Que el control va a ser un poco mejor, eso espero. Es el año de los perros cinemáticos 3. ¿Va a ser movimiento libre? ¿Un botón te transformas o otro botón haces una vuelta, un giro, un looping? Ah, que van a meter algo que iba a estar en Star Fox 2. Sí, las transformaciones, están hablando. Es para 3DS porque se ve muy mal. No, es para Wii U, pero sí que es cierto que le falta... Lo que más se nota es que no tiene... Creo que no le han aplicado todavía a este juego el anti-aliasing o algo. Le falta el aliasing. Espero que lo metan. Tienes un ROP. Espero que le metan aliasing, si no va a ser un poco feo. Porque es evidente que no tiene prácticamente nada de anti-aliasing. Se ven todos los... No es ni un remake, ni es una... Secuela ni nada por el estilo. Supongo que lo van a poner como... Por su cuenta un poco al juego. Pero si lo van a llamar cero... Imagino que tiene que estar basado obligatoriamente... A la vez... O antes que el primer juego. O sea que no creo que metan a... Como se llame la tía esta de azul. La del de GameCube. No me acuerdo como se llamaba. ¡Amigos! Empezamos pronto. Y bienvenido a Nintendo's Digital Event for E3 2015. Soy Reggie Fisseme, Presidente of Nintendo of America. Empezamos hoy teniendo un poco de divertido... Imaginando a nosotros mismos como personajes... En el universo de Star Fox. ¡Qué mal actual, cabrón! No han dicho fecha, por cierto, de Star Fox, me parece. El tema de esta presentación va a ser transformación. ¿Cómo Nintendo se está transformando? No hables de móviles. Está hablando de móviles. Que nos dieran más de la NX en 2016. ¡El sonido un poco! Es que los últimos... Está el mismo sonido que estaban las últimas conferencias. Pero esta conferencia está más baja. Definitivamente. Lo voy a subir pero un pelín nada más. No hay franquicias, es transformación. No nos dejamos de ellos estar. Holiday 2015 me lo he perdido. Pero ha hablado de que van a tener atracciones en parques de atracciones... Que ya se mostró la noticia esa. Hay móviles y la NX. Que Mario se ha transformado en los últimos años y también ha transformado el estilo de videojuegos. Mario Maker. Mario Maker. Esto ya lo he mostrado un montón de veces. Amigos. Hay más Amigos nuevos. Más Amigos. Oh, mira, Amigos. Qué ilusión. No, perdéis mucho tiempo con los Amiibo. Activision. Y Karthik. Tenemos algunas buenas noticias que compartir. Sí, así que sabes, el hallmark de la franquicia Skylanders ha siempre sido una nueva innovación y la experiencia más alta calidad de juego. Por la primera vez, traemos un nuevo catedral de la vida, traen vehículos a la vida este año con nuestros nuevos superchargers superchargers. Van a sacar otro nuevo Skylanders con más moñigotes. Y tenemos dos estrellas invitados. Y tenemos dos estrellas invitadas. ¿Donkey Kong? Con vehículos. Y van a poner a Donkey Kong. En los Skylanders ahora. Y Bowser. Con armadura y con el payaso avión. Pero claro, no son Amiibos. No te funcionará como Amiibo el Bowser este con la armadura. Madre mía. La parodia se encuentra con el original. Los Amiibos con los Skylanders. No, el movimiento se mola. De Donkey Kong. Muñecajos a casco porro. Van a faltar sitios para guardar a los muñecajos. La gente que tenga chiquillos que se te va a comprar estos juegos. Y los Amiibos. Es crossover. Es, es, es. Y no es un Amiibo. Tienen la plataforma que la giras y se convierte en un Amiibo. O sea. Puede usarse como Amiibo y puede usarse como... Para el juego este. Turbio. No me lo imaginaba. Acabo de admitir que Nintendo son unos nazis. Que quieren controlar todo. Porque ha dicho, ¿cómo se va a bajar con Nintendo que es tan protectora con sus franquicias? Y la forma de controlar la información y la imagen de nuestros muñigotes. El traje de Donkey Kong es raro. Justo se convierte en un flamethrower. que van a mostrar más cosas Puede que haya más monigotes de Mario Me extrañaría que solo se fueran Donkey Kong y Bowser Que no son los más populares Bueno, Donkey Kong y Bowser tal vez Ni siquiera tienen que hacer el ridículo ellos Se han contratado marionetas esta vez para que se hagan el trabajo ¿Marion Maker? Vale Va a haber... Movidas Esto los mods ya lo llevan haciendo un rato Héroes del Triforce Es básica... ¿Tres héroes? Oh Dios, han echado al rosa del equipo Han echado al rosa del equipo Son... Dungeon Crawlers Pero... Uh, la estética es... Isométrica Pero los gráficos son como los del... Como los del este Como los del Lean Between Worlds Ah, se pueden customizar Vale, digo Han echado al rosa Pero no, ahora tienes trajecitos Va a ser desconcertante Pero ahora es solo para tres No es para cuatro Parece que va a ser solo para tres Los trajes te dan poderes Tiene pinta O justo han cogido un poder aposta Para mostrar esto Y que parezca Pero Zelda Heroes del Triforce Creo que se llama Pero parece que son como salas de desafío Más que otra cosa Ah, mira, jefes Del... Del... Del Between Worlds Y este es nuevo Y puedes spamear mensajitos ¿Tendrá online? ¿O será solamente... 2015 Otoño 2015 ¿Tendrá online? O sea, pero es para este año, mola ¿Tendrá online o será solamente en red local? En... En cercano La estética mola porque es como la del Between Worlds Aunque es isométrico, es raro No es desde arriba Van a hablar del... Del nuevo que ha mostrado Multijugador y cooperativo es... En lo que se van a centrar Han dicho que en lugar de hacerlo como los otros juegos cooperativos Es un lindo disfrazado de Zelda Fuera más cooperativo de verdad Así que no va a haberlo de coger... Que coja más rupias Es más... Es más mejor Se podrá jugar a menos de a tres Ahora puedes poner a los tíos en forma de tótem Va a decir, mira, soy un tótem Jaya, 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 jaya A raro en coste quitando una espada Así que decidimos que tres era la mejor Que tres era el mejor Meh Para un jugador Hay estatus entre las que puedes cambiar Son básicamente los moñigotes del Link... Del Majora más Que eran súper inquietantes Forest Ward es entretenido Pero era caótico Porque era ver quién cogía más rupias A ver quién cogía más trozos de trifuerza O como se llamaran Porque era más... Competitivo que no cooperativo Ahora han decidido a lo mejor hacer más morras un poco mejor pensados Para cooperativo Tal vez está bien Ahora también Ponerte trajecitos Va a ser súper importante Fantástico El traje de Zelda No es inquietante para nada ¿Y cómo van a explicar que hay tres? ¿Online? Va a tener online No solo cooperativo local Local en 3DS Quiero decir, vamos Cuando jugando en multiplayer Frecuentemente escuchamos a Mr. Aonuma Conectamente sobre el juego Para 13s también tenemos un nuevo juego La versión de 13s de Lirulé Warriors Dice que están desarrollándolo Pero está desarrollando Incluirá todos los DLCs de Lirulé Warriors De Wii U se refiere Y más Tetra Ah, van a tener personajes de Wind Waker Básicamente El barco rey Es un spoiler ese personaje Este no es como los juegos que creo Pero es que no lo has creado tú Lo han creado los de Tecmo Koei Y los de Omega Force Lo que pasa es que lo estás presentando tú Para no invitar a los otros Pero vamos Y el de Warriors Legends Se va a llamar Aunque básicamente es el mismo juego Se suponía Tri Force Heroes Pinta interesante El otro es el mismo de Wii U Pero en 3ds Y poco más Koei Tecmo Vamos a dar el Omega Force Team Ninja El Zelda Vamos Otra vez Vamos a dar la versión de 3ds ahora A ver Esto es como el Samurai Warriors Chronicles Que podías cambiar de personaje Con la pantalla táctil Esto ya está hecho Esto ya estaba Ya esto ya existía Es la mecánica nueva Que lo van a poner Poder cambiar de personaje Y poder meter a varios personajes En una misma partida O solamente a uno Pero Pero esto ya está inventado Es Samurai Warriors Chronicles Lo que pasa es que ¿Tendrán más historia Al tener más personajes? ¿O estarán metidos de relleno Y ya está? Que ni saldrán en la historia Los del Wind Waker Y punto Más pequeño Y con más lag Y con peores Texturas O modelos Más bien ¿Tendrán varias armas estos? Una ocarina Esta nunca tuvo una ocarina Primera quincena De 2016 O primer cuarto Realmente Primeros tres meses ¿Qué es esto? Metroid Prime Metroid Prime cosa rara Vale ¿Es Metroid Prime caricaturesco? Y parecía mezclado con Monster Hunter Por lo grande del bicho ese Pero no Es una mezcla rara Es el Metroid Ah El Blast Ball Era Metroid Prime Digo Me parece esto un poco Al juego este que mostraron En el torneo Como se llame Metroid Prime Caricatura El Metroid Prime DDS no estaba mal Pero Pero no sé Va a ser en plan cooperativo Quien sabe Tal vez esté bien Esto es de verdad Te puedes convertir En otros personajes En el Mario Star Este O sea En el Mario Maker Lo están inventando Solo para Introducir Que tipo de juegos Van a poner Porque tiene esa pinta De que están cambiándolo Solamente para introducir Que tipo de juegos Van a mostrar después Y este es el Fire Emblem Fates ¿Cuántos Fire Emblem Están haciendo? Porque este parece De Wii U O es el de 13S Y estos son los vídeos Es el de 13S Y son los vídeos Digo ¿Van a sacar uno De Wii U a la vez? No vale Es el de 13S Pero son las animaciones Puede que ni siquiera Estén la mitad Los vídeos en el juego Este Tienen mucha resolución ¿Cómo se llamaban Los Metroid DDS? Porque los Metroid De 2016 Vale Los Metroid De DS Se mandan de otra forma Y tenían que mostrar este El Fire Emblem Por... Se me ha olvidado el nombre No lo puedo creer Sin Megami Tensei Por Fire Emblem Al revés Lo he dicho al revés Pero no Tiene pinta de que Están mostrando mucho más De lo que ya mostraron ¿Ves si tanto es otro universo Si es un crossover? No están traduciendo Están hablando en japonés No me estoy enterando de cero Héroes guiados por el destino Y todo eso Nada Puede que tenga un sistema De vida De hacer el imbécil Por el mundo Personajes Chrome Conozco algunos nombres De... Fire Emblem Pero no los he jugado Caeda Esta no sé quién es Cain Ni idea Pero va a tener como una Van a ser todo Una especie de Idols De estas japonesas Cantantes O como se llame Ni idea Tiki Pues vale Son la mitad tías No quiero decir La mitad no Son dos tíos Nada más Va a tener una estética así Yo creo de Va a haber que cantar O algo así Dentro del propio juego Porque parecía que estaban En medio de las batallas Y estaban como Cantando No sé cómo va a ser Todavía esto Si me traducís el nombre Sale en 2016 Pero no sé qué F Fire Emblem Será Si Megami Tesein F De Fire Emblem O algo así No sé cómo No tengo ni puta idea Monoriz Monoriz Ah El este Xenoblade Crónica X La tierra Ha sido destruida Tienes que ir Tienes que ir a un planeta desconocido Estás atrapado A un planeta desconocido ¿Te puedes customizar al personaje En que manejas tú? La humanidad está en peligro O algo así No me estoy fijando En la mitad de las cosas Para sobrevivir Tienen que llamar a Will Frank O a Bear Grylls Y tienes que comerte Tienes que verte tu propio Meao Para sobrevivir ¿No? Podría ser un giro del game interesante Es hora de Ponerse el traje Que van a ser los robots Estos mechas Que van a tener A ver qué tal está Uh Ciudades Esa ciudad era más moderna Será dentro de la nave O algo así Quiero fecha Porque llevan dos años Anunciando esto Ah 4 de diciembre Vale Joder Fechas al revés En plan americano Siempre lo olvido Va a ser el de diseñar casas Vale El Joder ¿Cómo se llama este juego? Animal Crossing Se me olvidan los nombres De vez en cuando Animal Crossing Pero este es el de diseñar casas Que ya mostraron No Fue en algún direct Esto fue en algún direct Pero es el de diseñar casas Salvo que de repente Anuncien otro Animal Crossing Pero no lo parece Parece este de diseñar casas Que este juego Ya va a tener más objetivos Que el propio juego original Ah Y por cierto Claro Amigo Cartas ¿Por qué no? Evidentemente Porque el juego original Es hacer el imbécil Y ya está Si sobrevive la gente Pues ven y si no Pues te jodes Pero Aquí por lo menos La gente te va a pedir Que hagas cosas Ya va a ser más Ya va a tener más objetivos Realmente Que el original Que el juego completo Para ser un supuesto Minijuego Una versión como recortada Pero aquí Te dejan Diseñar las casas De la gente Hacía falta tantos candelabros Pero por lo menos Aquí sí que tienen perro Uno de esos Tiene que ser un perro Por obligación Así que Buen juego Y Como se llame Esta tía Era tan carismática Porque a mí Porque la están sacando En todas partes Se supone Esto es un Mario Party Esto es un Mario Party Esto es un Mario Party Esto es un Amiibo Party Se llama Amiibo Festival Es Vas a tener que jugar Con los Amiibos Ya parece más Mario Party Que el propio Mario Party O Pero con Amiibos Pero con Amiibos Solamente del Animal Crossing Es 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 Inception Es origen Es Amiibos Solamente de este juego Y seguro que van a ser obligatorios Y por cierto La tontería de poner Amiibo Cada vez es la mayor estupidez Del mundo Tener que usar Amiibo Cada vez Para tirar No sé No aprenden Pero No parece injusto Esto de las visitas Serán eventos al azar O algo así No sé Que puede ser Lo que esté ocurriendo Realmente Pero va a ser un Mario Party Basados en Animal Crossing Pero la No recuerdo Cómo se llama La tía esta La que está saliendo En todo lado Que ha quedado segunda ahí La Perrilla esa ¿Cómo se llame? Canela Creo que era ¿Canela? ¿Tiene personalidad? Así Extraña Especial Vale Le van a mostrar El El juego este El Epic Yarn A ver ¿Qué tal es? No El Epic Yarn Era el de Kirby Siempre los confundo O sea Los moñigotes Son bonicos Pero para eso Ya tengo peluches De verdad Mira Ya no hace falta Que me compre El Epic Yarn Ya tengo un peluche Mierda He cogido el verde A lo mejor No sé La mejor idea Por la pantalla verde Tengo uno blanco Ese seguro que ni siquiera Está en el juego Muy mal Nintendo Para eso me compro Un peluche No un Amiibo peluche Porque al fin y al cabo O sea Son el Amiibo más original Hasta ahora Pero es que Estoy en contra De los Amiibo La estética que tiene Como de que sea De hilo Es bonica Y todo eso Pero Pero No sé Que sea un Amiibo Aposta Aposta Poco Me importa Especialmente No los voy a usar Como Amiibo En todo caso Si me he comprado Uno de esos Pero para eso Ya tengo peluches Que son más bonicos No son bonicos Estos también Pero vamos Ya sabes Lo que quiero decir Que si lo hubieran Mendido como peluche Lo hubiera usado Por lo mismo Que si lo usaban Como Amiibo Pero que estén Metiendo a los Amiibo Forzados en todo No me convence Porque los meten Forzados La gente O sea Han perdido más tiempo Haciendo los Los escenarios Estos Que Nada Para poder tejer Todo eso O sea Alguien se ha entretenido Las horas muertas Tejiendo escenarios Totalmente Porque si Se maneja Igual que un Yoshi Sislan Fin de todo Lo que está diciendo Uh Ah Pero eso es el mapa Vale El mapa va a ser en 13 Está explicando Cosas súper básicas Cuando te comes A los enemigos Están hechos de hilo Y creas un huevo De hilo No ha dicho nada más Está explicando Cosas que se saben Ya de hace Mil años Nada nuevo Te podrás comer A los fantasmas Porque van a estar Hechos de hilo También Lo único que me parece Que el que tenga Que hacer la animación De deshilachar Todo Va a hacer el juego Un poco más Lento Va a cortar el ritmo Del juego un poco Porque cada vez Que hace alguna cosa Hay alguna animación De algo deshilachándose Hay cosas así Pero Dicen que la dificultad Se basa Sobre todo en el jugador Porque Puedes correr por el nivel Y ya te llegas Hasta la meta O buscar todos los objetos Que es técnicamente cierto Pero bueno No lo llamaría dificultad Sino que tienes libertad De exploración O no explorar Porque había niveles Difíciles Sin necesidad De tener que explorar Los secretos Había niveles honestamente Difíciles Trajes de Amiibos Efectivamente Amiibos Es súper desconcertante Ese Yoshi Ay Dios Es que los visores De la gente La cara de la gente Se la van a poner En la nariz El juego Es adorable Tiene perro Tiene perro El juego El juego tiene perro Si Yoshi ya no es Suficientemente perro Por sí mismo Hay cinco coleccionables Que no son Que son hilos Sería interesante Se puede hacer En los originales Supongo que ahora También debería Poderse Espero que no haya Desbloqueables Para volver atrás Y revisitar niveles No era así este juego Pero No han Indicado que vaya a ser Tampoco Esto sería más Intertenido Si lo estuvieran Haciendo ellos De verdad Y no marionetas Level cinco Ah Pokémon Bueno Literalmente Sin pokémones Literalmente Sin pokémon Esto por eso Es un juego Que se ha puesto De moda ahora Que es Pokémon otra vez Pero no lo son Ah mira Pueden hablar Ya digo No sé nada De este juego Son Sin pokémones Literalmente Tienes que utilizar No sé qué Para encontrar Los moñigotes Y hay Cien mil millones Y ya está Y habrá que coleccionarlos Hasta que te mueras Chimpokémon Y puedes luchar Ah Por lo menos Los combates Son más como Un RPG Típico Salvo que puedes Hacer eso Haz el imbécil Los Ah parece que los ataques Vas a tener que hacer Cosas interactivas En la pantalla táctil Ya es Ya es más interactivo Hay un mooc El de la pantalla Del medio es un mooc Literalmente Puedo que sea Una cosa difícil De hacer Es Chimpokémon Luigi Mario y Luigi Superstar Saga Con Paper Mario Wow Que rara Han diseñado La princesa Del Del Ah Que está pasando ¿Cuál va a ser el protagonista? Paper Mario O el Mario Del Mario y Luigi Va a ser el Mario Del Mario y Luigi Tiene toda la pinta Ojalá haya sistema de combate Algunas batallas Que sean totalmente En plan Mario Paper Mario Wow Que movidas Pues interesante Paper Mario Me gusta Le han puesto Una P De Paper Al Mario Del Paper Mario Le han puesto Un plan secundario Ojalá pueda viajar Al mundo Del Paper Mario O algo así No solamente Del mundo Del Mario y Luigi Y que Y que el protagonista Entonces sea Del Paper Mario Que los otros dos ayuden Alguna estupidez rara Pero tiene pinta De ese Mario y Luigi Paper Mario Lo han pasado Un papel secundario Pero Le estás Está bien Mario y Luigi Paper Jam Todos locos Paper Luigi Que le den Paper Luigi No lo llegabas A manejar nunca Pero existir existía Ah Mario Tienes Esto parece de Wii U Le han puesto Se han pasado Con el Bloom Un poco Pero es de Wii U Más poderes Y chorradas Fantástico Hacerlo más injusto Y más aleatorio Eso siempre es bueno Espero que haya algo más Que Megasetas Ojalá las mejoras Sean por escenario O algo así Mario Mario Tennis Ultra Es más Navidades 2015 Están preparándose Para las navidades Y poco más Mario Mario Maker Hace 30 años Si hay tres ideas Presentadas A ambos Nos Pela la misma Un El papel El papel Craft Esto lo llevan haciendo los mods 20 años, o sea, Nintendo llega 20 años tarde a esto, a dejar que la gente cree sus propios niveles, la gente se ha buscado ya las herramientas, y van a ser más completas de lo que vas a inventarte tú, Nintendo. Hay un montón de herramientas para crear niveles y para crear movidas en los Mario. Va a ser sencillo de utilizar, pero no va a ser tan completo como lo que ya existe, que han hecho los modders. Dicen que buscando documentos antiguos de diseño de Mario y todo eso encontramos esto. ¿Y qué es eso? Conceptos de los antiguos juegos. Mario enfadado. Hay mods que hacen esto, seguro. Así que ponemos este papel de verificio para hacer editos. Muchas cosas pueden parecer familiar, pero puedes combinar varios elementos de los diferentes juegos para crear completamente nuevas cosas. Como sacando diferentes enemigos sobre los otros para crear una gran torre y luego poner una billa de bolsa. Si, hay tipos que hacen niveles que es una locura en... con los mods. Puedes poner cosas que generalmente no se pueden poner, como Goombas bajo el agua. Ah, que sí que van a meter Marios customizados. Para... para conmemorar esto, vamos a... para conmemorar el 30 de aniversario, más Amiibos. Vamos a sacar un este de... diseños. Libro de arte. Es que los Amiibos me caen muy mal. Lo que es usualmente, como 2-1 o 2-2. Una vez que se ha hecho, intentamos hacerla un poco más fácil. Así que nos movemos a hacer 1-1. Es siempre así. Me parece como un hombre malo diciendo esto, pero en 1-1, hay un Goomba, que es claramente un enemigo. Pero también hay un Super Mushroom. Y podrías correr cuando lo veas primero. Corrías, pero hay un bloco arriba, así que no puedes correr. Así que si pones, el cilindro es bajo, así que normalmente lo vas a hacer. Pero cuando lo haces, creas grande. Es una sorpresa. No está explicando cosas del diseño del primer Mario. Sí, está explicando cómo diseñar los niveles para que las cosas se fueran explicando por sí mismas. Sí, el programa está bien diseñado. a la primera caja porque no pueden hacer el jump. Pero aprenden de ello. Normalmente fallan en ello porque no pueden hacer. Es como un software de entrenamiento de juego. Provelo si quieres entrar en el diseño de juego. Con suficiente práctica, nadie puede convertirse en un buen diseñador de curso. 11 de septiembre. ¿Tan tarde? Transformación. Te vamos a mostrar unos cuantos juegos que se van a mostrar en... que van a salir antes de que termine 2015. Vamos, en este año. No puedes esperar a tener las manos en el Super Mario Maker. La oportunidad está en frente de ti. Está hablando de... de lo que van a mostrar en el propio E3. Los juegos que van a estar jugables. Y puedes ir a Best Buy en América para jugar al Mario Maker. Pues vale. También puedes jugar los miles de mods que hay de Mario que ya ha hecho. Super jodidos y completísimos. Y con mil movidas. Ya digo, el Mario Maker me parece un poco innecesario. Será el típico juego que comprarán los críos, jugarán dos días, se cansarán de que sus niveles sean una mierda. Digan, vaya, no me salen niveles cojonudos. Harán un poco de estupidez así y luego se aburrirán y pasarán a otra cosa. Lo que pasa es que venderá copias. Pero, bueno, será el típico juego que... jugarán dos veces los críos y luego lo abandonarán. Digan, esto es muy complicado. Y pasan a otra cosa. No me entretengo diseñando niveles. La gran mayoría. Habrá alguno que sí, evidentemente. Ramos, que no va a sustituir a los mods. ¿Y qué están mostrando? ¿Un vídeo recopilación? De los clásicos Marios que aparecen estos sistemas de juego en el Mario Maker. Salvo que muestren algo más. No, está mostrando los juegos en los que se va a poder jugar el estilo de juego en Mario Maker. Para ser 30 aniversario es un poco flojo esto, honestamente, el Mario Maker. ¿Y un Mario en 3D no lo habéis planteado? ¿No? Nada, está mola. ¿Harán copyright con esto? Porque seguro. No, no, no. Que si que muy bien, pero... Son minutos en los que podréis estar mostrando algún juego. Sí, ¿no? Sí, es bonito y todo eso. Pero he visto recopilaciones de gente tocando música de Mario y haciendo montajes con canciones de Mario mejores. Honestamente, que la que ha podido preparar Nintendo, lo cual es un poco triste. Y homenajes a cosas de Mario. Pero bueno. Que envíes tus propios montajes y movidas a esa página. Fantástico. Que envíes tu vídeo de Super Mario a la página esa. Y darán donaciones, no sé, por los beneficios que ganen. O algo así, ¿eh? En eso... En esa página, no sé de qué forma, a una ONG Smile, no sé qué, no recuerdo el nombre. Pero sí, que el Mario Maker va a ser muy movidas. Espero que los niveles que se puedan hacer sean grandes, si no, no tendría mucho sentido. Espero que sean niveles largos y que sea potente la herramienta de edición. Pero por ahora parecía mezclar cosas, pero no realmente muy muy potente la herramienta. No lo sé. No cuando lo muestren más en detalle, tal vez. Hombre, ha ido Miyamoto, pensaba que se iba a quedar en su casa. El año pasado vino, pero tampoco es que fue que hiciera nada. Gracias por ver el evento de Nintendo. No me lo vamos a ver Zelda. Tienen que usar Zelda. No estoy viendo nada. Nuestro evento digital se va a basar en juegos que se van a salir este año y en principios del 2016. Y como mostramos el año pasado, tenemos muchos juegos de Gamepad. ¿Se ha terminado ya? Hemos mostrado juegos que usan Amiibo. Y Splatoon y el Star Fox. Y habrá más juegos que vienen. Pero esto se ha terminado. ¿Se ha terminado la presentación de Nintendo ya? Pero esto es lo del Treehouse, ¿no? Vamos a mostrar gameplay del juego. Pero esto es el Treehouse. ¿Esto ha sido la conferencia de Nintendo del E3? Porque probablemente va a ser mucho mejor que yo. ¿Se ha terminado? ¿No puede ser de verdad? No puede ser. No sé, es hora. Solo el D3 dejamos de salir del Treehouse para jugar estos juegos. Entonces, vamos a entrar en Star Fox Zero para ustedes y hacer un vlog. Pues mira que bien. ¿No han mostrado el Zelda nuevo después de haberlo anunciado el año pasado? Un año entero. Y decían que iba a salir para 2016 y muchos de los juegos que han salido aquí iban a salir a 2016. A Nintendo le suda la polla el E3. O sea, el año pasado le sudó la polla el E3. Este año le ha sudado la polla tres veces más que el año pasado el E3. Ni siquiera vienen ya físicamente. Hacen un vídeo y lo mandan. Vaya mierda. Nintendo con el E3. Nintendo pasa del E3 como de la mierda. Yo creo que se mostrarán cosas en Tokyo Game Show a lo mejor, pero... ¿Cómo tienen tan poco sentido del espectáculo? No tiene ningún sentido. No lo entiendo. Voy a poner lo de Square Enix, que a ver si muestran cosas del Final 7. O si no, pues yo no sé ya qué van a mostrar. ¿Por qué no? Ah, perdón, ya sé. Yo he cerrado. Espera un momento. He quitado el sonido, no se debería oír nada. Aquí está. Vaya tontería de E3 hace Nintendo últimamente. Es que no es ni decepcionante. Ha sido triste. Bastante triste. Pero vamos, que pasan como de la mierda. La mierda. Gracias.